Hola, soy Belén Jiménez y bienvenidos a un nuevo video Porque hoy es viernes y los viernes es viernes de video nuevo Si, para los que no saben, todos los viernes voy a subir un video nuevo Yo odio el invierno, lo odio, no me gusta, no me gusta, no me gusta para nada, realmente no me gusta Tampoco me gusta verano Ay no, empieza de nuevo el pelo, no Y bueno, sin dar más vueltas, empecemos Justamente hablando del... conferencia boludo O sea, hablando del clima, el invierno es como algo bipolar también Porque hay días en los cuales vos decís, ah, está lindo, está agradable Y hay otros días en los que vos decís, me estoy recagando de frío, pero bueno Pero hay otros días peores que esos, y no son cuando llueve, no, no, no Es cuando justamente el clima la agarra como una bipolaridad y decide hacer frío y hacer mucho calor Soríti, la hora es así, va en camino Estaba por acá, yo sé que estaba Manas después, muchos meses después El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nueve Gracias, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora me meto o no? Me meto los origos en el medio del... Anoristo por hacer pelotudeces También está la típica frase de la madre Eh, ma, salgo Bueno hija, llévate un abrigo, lo presiento ¿Pero para qué? Si está re lindo el día ¿No te vas a llevar un abrigo? ¿Sabés quién se va a quedar de frío, no? Vas a ser vos y te vas a acordar de tu madre en todo el camino Bueno, se va a quedar de frío Pero el invierno no es solamente el clima Sino también la época en donde como que todo el mundo se le para O todo el mundo quiere Todos quieren un novio Es como que el invierno es la época del novio Quiero un novio para hacer cucharitas Quiero un novio para que me dé abrazo Quiero un novio porque está lloviendo Quiero un novio porque hace frío Quiero un novio porque quiero que me vaya a buscar al colegio con el auto Y yo no me tenga que cagar con el frío Con todas las cuadras esas de mierda Quiero un novio porque me acabo de quebrar el cuello O sea, o sea, o sea Bueno, no, hoy no estoy bien, eh El moquito, el divino moco Yo estuve enferma creo que dos semanas con moco, con tos O sea, lo peor de todo es que vos a esa tos no te la puedes Digamos, no sacarse, ¿entienden? Porque como que el ato se une con el moco Y el moco te queda pegado en el pulmón Y en el pulmón se acumula, se acumula, se acumula Y a usted dan ganas de toser en algún momento Y ponele que me pasa como a mí Yo estaba en la universidad, re divina ayer Hermosa, tranquila, sin hablar Me salió alto el gallo Impresionante, era el gallo, el pollo Ah, no, ahorita, qué horror Hola, gordo Estoy un poco endipada Un poquito Estoy tomada del pechito Pero bueno Cosas que... Un gallito El pío pío me acaba de pasar Boludo, para ahora Me está enfocando atrás Como si Como si hubiera una cara, boludo No Pará, pará O sea, me cortó toda la inspiración esto Inspiración Me está titilando Pero si tú no tienes una cara, men No, en serio Me lo estaba titilando Pero ahora no me lo titila más Ahora no me lo titila No, no me lo titila Bueno, listo Tampoco no me gustan Dar un beso a alguien que tiene el labio paspado No, gracias, paso O sea, además que te caga Porque vos por ahí sonreís Y te abren los labios en cinco partes iguales Y bueno, ni hablar que también es una época del viento El viento ese fresquito que vos decís Ah, porque Digamos, si bien hace frío Y eso te caga, en serio Te caga, no me gusta el invierno Pero el viento ese que te da Es re lindo Aunque a veces viste como que el viento viene con Con pedazos de hielo chiquitito Entonces te va como cortajiendo toda la cara Entonces cuando te da ese viento re lindo Re agradable Uno tienda a hacer esto Lo peor no es cuando suena la alarma Y vos decís Ah, me tengo que levantar por el colegio Ah, me tengo que levantar por hacer un trámite Ah, me tengo que levantar porque Me tengo que levantar Si no es cuando vos estás en pleno sueño Durmiendo hermosamente Y ¿Y qué pasa? Te entra el fíjate Te entra el viento Me alterno a ..." Maldito Ahème funda de gato de gato de gato de gato de gato de gato Pero el peor es cuando querés mear Tenés que apoyar el culo en la cosa esa Y está totalmente fría Ay, soy gris Ay, está re frío No, ya fue, yo lo veo El invierno hay una ventaja para las mujeres Esa ventaja es que, bueno Se puede maquillar y no van a transpirar Y no se le va a caer toda la transpiración acá con maquillaje Y van a aparecer un machate Un machate ¿Qué es esto? No van a aparecer un machate ¿Qué te pasa Belén? No va a aparecer un mapache Ahí está No transpirás, o sea, no tenés que Toda la remera pegada Pero la ventaja que más adoro Es que no te tenés que depilar Gordo, hoy no estoy preparada para hacerlo No porque me vino Pero no me importa No, pero igual no, no, no quiero No quiero porque no... Pero dale, no pasa nada Dale Yo me depilé Soy un quincón, ¿entendés? O sea, basta, no sé cómo decírtelo Tengo las piernas peludas, todo macho ¿Qué? Me pasó una vez, ¿no? Que yo estaba en el colegio Y bueno, mi amiga siempre traía Mi amiga siempre traía pantalón de gimnasia Obviamente, yo también lo llevaba siempre Aunque no se podía Porque mi colegio es choto Y por más que hace frío Tenés que venir que empollera Venía siempre a comentar a mí yo también, ¿no? Pero yo la única diferencia es que yo siempre me depilaba Porque al usar soquetes yo... Como que me obliga a la situación de tener que depilarme Porque... Un mini levantamiento del pantalón Y chao, se me ve... Ay, usás media negra No, son mis pelos Este tenía el pie arriba mío Y yo estaba haciendo la tenea Como toda chica picada No sé por qué le hice Qué traumada No, mentira Se me dio por... O sea... A ver qué tenés No sé por qué ¡Altos cardos tenía! ¡Pero altos cardos! No sé Quincón un poroto al lado tuyo Era... Era el cardo No, no, no No, no, no se impresiona La longitud de ese pelo Era interminable Era como que... Le daba toda una vuelta Yo podría dar... Tranquilamente la vuelta al mundo con ese pelo No, no, no Los pelos, men Los pelos Si estás viendo este video Hacete cargo No voy a decir tu nombre Pero hacete cargo De que yo vi tus pelos En el invierno Préstame tus pelos Y me hago extensiones Y bueno, ese fue el video Del viernes Y de la semana Espero que les haya gustado No olviden compartirlo Darle me gusta Y ponerlo en favoritos ¡Ah! Me pica Muchas veces me han dicho Que yo hable de mi pasado Porque como ustedes lo habrán Tuve mi pasado Bastante oscuro ¡Oscuro! Bastante oscuro Y no era De lo que soy ahora ¿Se entiende? Si este video Llega a los diez mil Me gusta Hago el video De mi pasado oscuro Con todas las fotos Que nunca te he visto Con todo lo he estado Con todas las cosas Nunca te he visto No, no, no Diez mil No, doce mil Doce mil No, en serio Porque no me... Ya no me gusta Tampoco se olviden Suscribirse Si es que ven Por primera vez Un video mío También les dejo mis redes sociales Abajo Para que me puedan seguir Tengo Facebook, Instagram, Twitter Y Snapchat también tengo Y bueno, como siempre digo... Chao En invierno En invierno En invierno está... En invierno tenemos varias Eh... Mi vieja tenía razón La puta madre No quería pustear en el video Pero me obliga La situación Otra cosa que me jode muchísimo Pero muchísimo Es el invierno cua... Genia ídola Me encanta dormir O por lo menos A los dos... ¿Qué me pasó?